Hola, hola, muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como pueden ver les traigo la nueva versión de Solara como pueden ver aquí estamos abusando en Prison Life así que gente, quédense a ver todo el video para que conozcan cómo pueden descargar, utilizar esta nueva versión sin ser detectados, así que vamos a iniciar y bueno gente, como siempre, antes de comenzar recuerden que esta es mi cuenta secundaria y todas las personas que quieran aparecer en los videos, en los directos o salir saludadas les voy a estar aceptando las solicitudes así que si quieren enviarme la solicitud a la cuenta secundaria aquí van a aparecer bueno gente, vamos a iniciar, ustedes como ya saben para tenerlo descargado este archivo si o si deben desactivar el antivirus los tontitos que siempre dicen ah, lo descargué y me detectó como virus es normal gente, tienen que entender que así funcionan todos los chits, todos los hacks para cualquier juego y si ustedes tienen el antivirus encendido se los detecta como amenaza y los elimina automáticamente para que lo tengan en cuenta también tengan en cuenta que al entrar aquí a esta página que es la página donde se descarga que ya saben que la tienen en los comentarios van a aparecerles cosas en esta parte al entrar y aquí en este caso me ha aparecido esto pero les pueden aparecer incluso un montón de cosas que digan que están siendo atacados por virus o cualquier cosa de estas pero esto es todo es publicidad todo es para vender antivirus solamente se cierran y como pueden ver ya la página está funcionando normal pueden descargar los exploits desde aquí como pueden ver aquí se descarga Solara y bien una vez descargado les va a quedar este archivo que ustedes le van a dar clic derecho extraer aquí y les va a dejar esta carpeta para abrirlo ya saben que solamente van a ejecutar el Bootstrapper este solo le dan doble clic le dan así y si les aparece esto del DNS Change yo la verdad no les recomiendo que cambien su puerto de entrada del DNS yo les digo que no la verdad ahorita lo probé y me funcionó sin problemas y como pueden ver lo único que hace Solara es revisar que esté la última versión una vez revisa que está la última versión se nos abre ya la interfaz abrimos Blockstrap o el Roblox de navegador que aquí como pueden ver se está abriendo Blockstrap que ya saben que si necesitan Blockstrap de la misma página lo pueden descargar y bueno gente como siempre vamos a probarlo en Arsenal a ver que procede perdón en Prison Life XD le damos a unirse y bueno aquí ya están chingando aquí en este server pero bueno no nos interesa ya aquí ya hay un cheater ya hay un hacker molestando y como pueden ver una vez estemos aquí le vamos a presionar este botón para inyectar el exploit recuerden que van a pasar unos segundos y lo normal es que puede que se les ponga así como que se les va a cerrar pero una vez ya está la bolita verde ya podemos poner los scripts y recuerden que no los va a ejecutar todos solo son algunos scripts que algunos los van a ver en mi canal ejecutamos el script que siempre ejecutamos para este jueguito y ya tendríamos todo vamos a poder utilizar el Killal para ver quién es el que está molestando a todo el mundo y como pueden ver ahorita ya nosotros pasamos a eliminar a todos y obviamente pues esto eliminaría también a las personas que están utilizando eso vean ahí que ya se les está teletransportando a todo el mundo y eliminándolos uno por uno y pues igual que funciona este script van a funcionar otros scripts más que ya saben que les estaré subiendo y ahora como pueden ver nosotros somos los que estamos eliminando la gente así que bueno gente eso ha sido todo espero que les haya gustado cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video Chau!